X, E, B, T, y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veinticuatro mil cinco. López Obrador violó la neutralidad del proceso electoral con mañaneras ratifica el Tribunal Electoral de la Federación. Soman doscientas treinta y tres impugnaciones contra la elección presidencial la mayoría del PRD. Estados Unidos exige protección e inversión extranjera frente a la reforma al Poder Judicial. Pese a nerviosismo financiero, no se da la marcha tras la reforma al Poder Judicial, afirma López Obrador. Realizará Morena encuesta sobre reforma al Poder Judicial, anuncia Sheinbaum, confía en economía sólida de México y en que el peso mexicano se va a ajustar. Además, se precisa que la beca universal para estudiantes de secundaria será a partir del dos mil veinticinco. Durango, Coahuila y Tamaulipas, el inicio de gira de López Obrador y Sheinbaum. Xochitl acusa a Marco Cortés de regaño por felicitación a Sheinbaum, dice que es altisonante. Reconoce Marco Cortés molestia con Xochitl por felicitación a Sheinbaum. Trágico que dirigente regaña a candidata por ser demócrata, advierte Damián Cepeda ante la actitud de Cortés. Recomienda al dirigente nacional del PAN humildad y dejar la soberbia. Ex gobernadores del PAN piden a Marco no hacer acuerdos con padroneros para renovar dirigencia. Alejandro Encina será el coordinador de equipo de transición de Clara Brugada en la Ciudad de México. La jefa de gobierno electa se reunió con Sheinbaum. Ahora Medina encabezará equipo de transición en centro. La próxima semana se reúne con Ozuna. En foros, el PRI Tabasco reflexionará sobre las implicaciones de los resultados electorales. La asamblea estatal será el veinticinco de junio. Legisladores veracruzanos le ganan a los tabasqueños y aprueban donación de inmuebles al IMSS Bienestar. Confía al gobernador Merino que pronto el congreso local apruebe el traspaso de predios al IMSS Bienestar. Secuestros en Tabasco es algo casuístico. Señala además el gobernador tras repunte en mayo Justicia para Rosa y Cela exigen familiares tras segunda audiencia en el Tribunal Superior de Justicia. Protestan habitantes de Tierra Amarilla por falta de delimitación territorial y servicios básicos. El proceso de admisión en la UJAD provoca de nuevo caos vial esta vez en Bicentenario. Trabajos en malecón concluirán antes del inicio de la próxima administración reitera centro. Se quema vehículo de publicidad en Boulevard Bicentenario. Se calcinan tres vehículos en incendio al interior de una torre en la colonia Rovirosa. Captan a unidades de Movi presuntamente recibiendo moches. Recolecta juguetap dos mil árboles para reforestación esperan que centro defina sitio para sembrarlos. Lluvias estabilizan situación de monos en el sureste del país según Semarnat. El tabasqueño Andrés Andrade deja el cargo de secretario de seguridad en el estado de México. Vayan primeros arrestos humanos en mina de pasta de conchos. Se intoxican cinco estudiantes de secundaria tras usar vapeadores con cannabis en Michoacán. Tribunal rechaza conceder amnistía a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo. México adelanta pagos por ochocientos noventa y cuatro millones de dólares para reducir su deuda externa. Ecuador busca restablecer relaciones diplomáticas con México. Mexicano Julio Frenk es nombrado rector de la UCLA, es el primer latino en ocupar ese puesto. Protestas contra la ley bases de Miley terminan en violentos disturbios en Argentina. Rusia ataca a ciudad natal de Zelensky. Barcos de guerra rusos arriban a la Habana, Cuba. Por intensas lluvias emiten alertas de inundaciones en Florida, representan peligro inminente para la vida, asegura el Centro Nacional de Meteorología. Casu rompe el silencio sobre el romance de Nodal y Ángela Aguilar afirma que se encuentra bien. Pepe Aguilar restringe su cuenta, no aguanta críticas hacia Nodal y Ángela. Ratifican vinculación a proceso contra influencer Fofo Márquez. Ya no habla, salud de Yolanda Andrade, se complica, ventila Juan José Origela, siete con cuatro en los deportes. Tabasco consigue nueve medallas en levantamiento de pesas en los Juegos Nacionales con ADE, pues ordena a la CONADE pagar becas a equipo de natación artístico, tras ganar demanda, fallece Jerry West, leyenda de la NBA, los Celtics, pone contra las cuerdas a los Mavericks de Dallas en las finales de la NBA, al derrotarles en el tercer juego, ciento seis a noventa y nueve, Olmecas pierde el segundo a la serie ante Oaxaca, seis carreras a dos, el Tigre de las Gaviotas sufre su tercer descalabro, en otros frentes, los Diablos le ganan diez por dos a Campeche, Durango, veinte a seis a Laguna, Tijuana derrota a Jalisco, diez carreras a dos, y Saltillo, cuatro a Chihuahua, Luis César firma contrato de ligas menores con los Piratas de Pittsburgh, en las grandes ligas, ayer los cerveceros derrotan cinco por cuatro, los Azulejos de Toronto, los Padres de Andigo, cinco por cuatro, los Atléticos, los Medias Rojas de Boston, regresan a la senda del triunfo, derrotan ocho por seis a los fines de Filadelfia, y los Yankees apalean once a cinco de los Reales de Kansas City, Aguales FC regresaría al fútbol mexicano, registra su logo para la liga de expansión, el Milán, femenil golea rayadas en amistoso internacional, cuatro por cero, Toluca será la sede para el centro de operaciones del Mundial dos mil veintiséis, Ecuador vence tres a uno a Bolivia, previo a la Copa América, Julián Araujo hará pretemporada con el Barcelona, ya fue notificado, Eric el chiquito Sánchez del Pachuca, está en el radar del Ajax de Holanda, Vinicius Junior, jugador sudamericano más caro según Transfermark, ciento ochenta millones de euros, su carta, el Inter de Miami será su último club, ventila a Messi sobre su retiro, y Tom Brady es inscrito en el salón de la fama de los patriotas de Nueva Inglaterra. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias!